El director de Meteorología Municipal Esto hace que sea de muy alto riesgo Y lo grave de todo esto es que no se han mandado alertas por contingencia ambiental Esto debe de ser por parte del sector salud El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta hace algunos días Pero por polvo de Sahara El polvo de Sahara que también es un punto importante Que ha contribuido para este aumento prolongado en las temperaturas Y la continuidad de las sequías Explicó que el cambio climático está afectando a nivel mundial a todos Y comentó sobre los muertos en Japón Que ya casi llegan a la centena Y gente internada por el intenso calor en este país, Nipón Y el exceso de calor también en Inglaterra En Playa del Carmen el incremento en la radiación solar Está dañando la salud de todos los organismos Muy altas El día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 35 grados Aquí en Playa del Carmen A las 14 horas con 15 minutos Durante la noche, durante la tarde Comenzó a decrecer cuando ya se ocultó el sol Pero es demasiado el calor absorbido en horas del día Llegamos a las 11 de la noche Teníamos 29 grados Amanecimos con 27 grados de temperatura mínima Esto fue a las 6.20 de la mañana Y estas temperaturas tan altas Se han vuelto un grave riesgo Para la salud No tanto humana, sino también animal Esta ola cálida O de altas temperaturas Están afectando a los organismos Y como buenas noticias Morales Ocaña Explicó que los frentes fríos este año Llegarán mucho antes de tiempo Las masas de aire polar Que ya se están moviendo Sobre la parte norte central De los Estados Unidos Vamos a comenzar a sentir La llegada de frentes fríos A muy temprano tiempo Y en consecuencia Las temperaturas van a ir descendiendo Temperaturas que en este año O el año invernal Van a ser bastante bajas Estos cambios tan bruscos Producto del cambio climático Se van a dejar sentir Y en consecuencia Pues también afectación a los seres humanos Con imágenes de J.A. de la Rosa Para Notivision Lourdes Mata